Bueno, hace unas horas han metido el nuevo parche de Spice Wars, que mete una versión entera nueva, retoca diplomacia, retoca tecnología, retoca militar, mete mecánicas nuevas de la confradía. Así que, es un buen motivo para retomar al juego este, y ver las novedades. Vale. La casi imparable Corrino ha gobernado la galaxia durante 10 milenios, y Sada un cuarto, tiene la intención de que siga siendo así, en la situación en guerra que se exige la intervención directa del emperador Padishan, quien utiliza todo su ingenio y el poder de su administración para usar la guerra en su propio beneficio. Modificación, se consigue hegemonía, pagando tarifas de la confradía, puede sufrir el dicto imperial en las soluciones de Lanron para cambiar su alcance, esto es cambiar, que afecte a una sola facción o a varias. La acción diplomática mandato imperial, reemplaza el tributo y se desbloquea desde el principio. Esto no se bien, no sabía lo que es, estaría bueno que se quise pinchar o algo, para ver, pero bueno. Va a ser una especie de construcción gratuita en las aldeas, más 100% de casta anterior para que sean aldeas, debido a la distancia. O sea que estos están pensados para mantener todo el control en torno a su base principal. Luego a los 5000 de hegemonía pueden usar despliegue de base principal, en zonas de corrino y aldeas neutrales. Eso creo que quiere decir que puede tener dos bases, de hecho encaja con los logros nuevos, que han metido 30 logros nuevos. Si buscamos corrino, hay un logro que te requiere ganar habiendo perdido al menos una base imperial. O sea que entiende que puedes tener varias. Puedes ofrecer favor imperial una vez por consejo como parte del intercambio. Esto creo que es que da influencia a otro a cambio de algo. Y luego a 10 mil de hegemonía las bases ganan una burlada del cáncer. Y ganas posición en Landsat cuando permites que otras facciones consigan ocupar los puestos de los chapters. Que sigo diciendo que cartas es una mala traducción para eso, pero bueno. Vale, voy a ajustar también aquí. Que estén todos habilitados, tamaño grande, dificultades máximas. Y dificultad de la IA, demencial. No puede haber más de cuatro jugadores. Vale, pues... Creo que prefiero que haya traídas que no Harkonnen, la verdad. Ya tengo maniados Harkonnen especialmente. No me preguntéis por qué. Vale, había un logro sobre eso. Que también es nuevo. Que era... Insanity. Ganar contra tres IAs. Con gusanos, tormentas e incursiones. En alta. Y todas las condiciones de victoria. En bomba. En bomba. Que sería esto. Vale. Y ahora de aquí tenemos. Si puedes construir los edificios económicos dos veces. Aumenta. El mantenimiento de sol y de todos los edificios. No me convence. Reduce el costo de las unidades de infantería. Y sus estadísticas de combate. Pero pensando en los espacios de entrenamiento. Me parece un poco tonto. Me permite gastar sonari para capturar una solución negativa. Puedes usar el que inversa en un desarrollo de retrofacciones. Estos son para el cooperativo. Bien. Pero se ha ido rotando lo tanto. Pero bueno. Lo de asomari puede ser tres años. Y puedes absorber descubrimientos para agentes en cualquier lugar. Eso es porque lo cambiaron ahora. Y eso lo puedes absorber de base. En tus zonas. Y las tomas empiezas a hacer ellas. Pero claro. Ah no. Esto está fácil también. En los tiempos de producción de inteligencia. Para agentes en amigos asignados. En mi casa. No se porque lo voy a poner en rojo. Para que crea algo como algo positivo. Vale. Pues. Bueno. El mantenimiento del solar. Todos los edificios del solar. Pero después lo comento tampoco. Como ya es. No. 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 Vale, vamos a revisar un par de cosillas antes. Aquí tenemos el status, que esto es nuevo. En vez de tener una relación entre menos cien y cien, ahora es buena o mala. ¡Gracias! Vale. Y ahora aquí hay bastones cosillas nuevas también. Muy interesante. O sea, les das dos unidades y a cambio te dan pasta cada vez que maten algo. ¿Con ellas o sin ellas? No dice que sea con ellas. Favor imperial, eso de dar influencia. Vale. Y luego esto que también lo cambiaron. Vale. En principio, Quirins. No, lo único. Aliermo que os ha traído, eso ha cambiado a esto ya. Bueno. Eso está cambiado. Luego metí algo mayores en el mercado de Choan. Que no estoy todavía, pero bueno, básicamente es una de las cosas que te pueden permitir ganar. Que es comprar la mitad de las acciones de Choan. Y no hay mucho más. La especie se utiliza como esta facción para pagar a Choan. Y esta facción gana Hegemonía por conseguir pagar las tarifas de la cojadilla. Que la próxima va a ser de 400. Ah, mira, me pone a continuar a nadar el resto de facciones. Y claro, como puse Fremen, pues Fremen no vale. Vale. Así que en principio debería primero ir a por los Fremen. Voca 2 Unenqu Youth ¡Suscríbete al canal! 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 Me intenta venir, mejor dicho Vale, este tiene inteligencia y más entusiasmo, ok Este tiene inteligencia y más entusiasmo, ¿no? Vale, esto tiene inteligencia y más entusiasmo El problema es que si me ataco ahora, no me ataco No me ataco, no me ataco Vale, esto mejoraron bastante la información que da cada cosa, lo cual está guay Vale Vale, empezaré por este, aunque el de John también me conviene para más adelante Vale, ya tengo que esperar para tener más armas, eso voy a tardar demasiado Voy a tardar demasiado Vale, ya hay por ahí, ha salido un curso Sí, eso es mío Investigación pillada Vale Esto me va a dar falta de esfuerzo para lo de abajo Pero... Ah, es que ya acabó todo Joder, qué rápido Eh, a ver, cosas especiales de estos Ahora mismo asiatiro no hay ninguna Más cantidad Más cantidad de abenicción De la extranjera Más cantidad de abenicción Más cantidad de abenicción La actuaría Y menos mantenimiento paramilitares Baja ¿Vale? en un espacio adicional y este que me da el otro. Vale, creo que voy a pillarme estos dos y luego posiblemente el del agua. Ok. Entonces aquí por uno. ¿Por qué no puedo sacar el agua? ¿Por qué me falta Plaskred? Pues una buena aliada esta. Una buena aliada porque si nada vamos a hacer esto. Tenía que haber mantenido más tiempo con solamente dos. Tenía que haber mantenido más tiempo con solamente dos. Vale, zona única. Planta procesador. Había dejado algo por ahí, si me pillas, que me ha dado la planta. O no. Esto es... Planta procesador. No está aquí. Ya está puesto en cola ya. No sé que perfecto. Necesito prescreto y necesito agua. Al menos ahora estoy ganando mano de obra. Que falta Merza. ¿Qué atrás? Antes no había... Ah, vale. Ok. Pensaba que había un poco más que más. El problema es que llevaba eso. Pero si yo sin tener para hacer esto y lo otro. Y al final, pues quedó bastante vendido. Quedó bastante vendido. Vale. Tengo que pillar los 100 y luego ahorrar para lo del agua. Vale. ¿Qué digo yo? Esto me ha dado 80. Así que en realidad, con menos de eso, tengo de sobra para pagar esto y más. Ah, vale. Y se abrió esto ya. Vale. La facción elegida gana. Menos mantenimiento de solari. Todas las facciones sufren tal. La facción elegida sufren. Menos producción de influencia. Para los fremen. Eso no sé. Mucho sentido. Ahora mismo. Los únicos que pueden competir conmigo votando son los atreidos. Sí, los atreidos. Entonces, voy a poner mis motos aquí y todo lo demás a trade, así en plan avaricioso. A ver qué saco de ahí. Y el de agua me requiere 128. Trusco de 36, voy a tener bastante. No hay intermision. No hay intermision. Es que necesito el agua también para irles haciendo la pelota de estos. Casi dejan de atacarme. Vale, la gente. Más 50% de cada recurso. A ver, se notaría más en el de la confradea. Pero bueno, y esto es más influencia por nivel. Vale. Ahí la influencia se genera aquí abajo. Antes no había una cuenta atrás o alguna forma rápida de ver los días que faltaban sin entrar aquí. Juraría que sé. 128 gramos. Que arranca más lento. Todo por avaricia. Por avaricia. Pero bueno. Tengo zonas al lado de los 11 huevos. ¿Qué? ¿Qué? Ah, vale. Esos son los de abajo. Ahí no hay caso. Entonces, no hay temperature. Y luego, ya sabes, vamos a dejar ese welcomado. Que encuentro哪 peace? La chufa todavía Vale, la tarifa pagada Casatraders no me pagó lo que debía Entiendo por tanto que tuvieron que perder reputación No, no perdieron Ya sé que vamos al tema Venga, ya Vale, ya tengo agua. Y ganan los atraídos. Por bastantes puntos, además. Vale, la inversión inicial se me fue terriblemente y el militar no compensa investigarlo. Así que... Vamos a pillar las pruebas hasta aquí para ir pillando un poco de agentes. Vale, esto es zona de 3. Por agua no me rinde mucho. Ah, pero tenía agua no por esto, sino por haber perdido tropas. Porque las tropas también consumían agua, claro. Es que me acusa a zancadí a mí mismo, que la amante además. Vale, empiezo a comerciar con estos. Que además me dan más prospecto. Y eso me permite hacer aquí el producto. Vale, aprovechar que tiene gasto. Vale, inteligencia y reclutamiento. Vale. 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 ¡Suscríbete! No, espera. Voy a pillarlo con el otro mejor. No tengo presa por sacar eso. Creo que casi todos pasan con eso. A ver, lentito. Paga y consigue hegemonía, o hazte con el control de las aldeas y consigue hegemonía. Vale. Esta me voy a ver qué me pasa. Y parece factible. Así que vamos a irse. Tenemos aquí ya directamente. Este es algo mío, así que me voy a perder mucho suministro. Y de paso, esta tiene viento 5, así que pille más algo aquí. Vale, ¿cómo va esto? Vale. Tengo un 3%. Y... No me dice nada al respecto de si me da pasta y cuánta pasta. Lo de los dividendos no sabía cómo va. Vale. Y comprar requiere pasta, que no tengo mucha. No tengo mucha... Pero... Puedo conseguir. Porque aparte... Estos me ha ganado una borrada de especias. En teoría, con esta especie, debería poder pagar esto. ¿Verdad? Vale. Vale. Ahora está estancado. Está estancado porque alguien... ...le compró ya. Hmm. Vale. Tienes contra arandistas... ...y las menores. Pero atraídos no compro nada. Curioso. No te voy a tener asociedecos directamente. No te voy a idee que te voy a dar unuego si me has... Sí, mas a ladrón. Lo de los dividendos no compro nada. ¡No te voy a pedir nada más. ...y lo de los vendos. Es un honor, majesté. ¡Suscríbete al canal! Vale, una votación... Un edicto... Todas, todas... Y esto es a una... Y el edicto me ha gastado en su lancia... Que vale, que vaya a ser... Que vaya a ser... Y esto... ¡Suscríbete al canal! 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 Vale, punto de interés, uy, cosa interesante aquí. Lo que pasa es que, quiero recordar que la rafinería tenía también un coste de mantenimiento en combustible. Sí, cuatro. Tengo que ir primero a esta, para pillar combustible. ¿Qué pasa? Ah, vale, que no está liado todavía. Correcto. Ahí nada, ya estoy comerciando. Vale, voy aquí, que tiene viento cuatro. Voy a empezar por la trampa eólica. Esta tenía dos distancias, así que puede ir fácil. ¡Reportando por la trampa! Vale, nueva gente, más velocidad de recortamiento. Vale. Me voy a poner uno aquí, aunque me cundiría tener esto a nivel dos, pero bueno. Vale. Porque... Has producción global de influencia. Carismático, ya está. Pero de hecho, lo voy a poner aquí porque sí que quiero tener lo de poder ver cómo va a cambiar la costa de especie, o sea, el cambio de especie en la siguiente ronda. Así que eso sí que lo voy a dejar. Y... Claro, podría ir preparando esto, pero creo que lo que voy a hacer es... Uh, está carísimo. Vale, me voy a esperar y pego un petardazo cuando vuelvan a poner acciones nuevas. Entonces... Sí que voy a... Sí que voy a preparar un par de cositas para que... Si esto cuesta 100... O sea, me rinde para lo de saquear, pero... Eliminando unidades, no tanto, porque es imposible que recuperes los 100. Voy a coger el de suministros, por si tengo que curar más adelante y listo. Y ya que estamos, revisamos aquí. Eso es. Vale. ¿Dónde? Ahí. Tírate. Ya estáis, ¿no? Bien. Pues... Elisa está ahí. Yo lo voy a intercambiar. Todavía no tengo hegemonía. Ya lo vimos guay, lo usanate. Aquí ya tenemos uno de dos, ¿verdad? Correcto. Construcción completa. Mmm... Vale, pues con lo que tienes... Con lo que tienes... Vale. 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 No pasa nada, porque en breve se intentaré coger más de esto Trampa de agua y prescreto Vale, uno ahí y el otro ahí abajo Casi pongo los dos en melee Ahí está Vale, está llenando a por este La loca, bro, que no llega a tiempo Eh... Las creds Este está presente Que se está... Un decir de recursos... Uy, una pasta Ah, por culpa de que... Vale Vale, vale Vale, vale Estoy completamente de acuerdo No, no No, no. No, no. Como buenos damas. Estoy dando la ventaja a traidos, claro. Te doy un poco de influencia y tú me das un poco de oro, ¿qué te parece? Para salir rápido de la tuya de oro. Vale. Ah, y eso me da el ogro. Vale, perfecto. Vale. El tema es, por un lado, que dejo de perder de eso. Y por otro, que estos solamente son los que menos compiten conmigo. Comercio y tratados permitidos. Más un mundo de producción de influencia. Y además, los contrabanistas suelen expandir lente. Así que me va bien todo. Ahora el problema es que estos lo van a cascar hasta el día. Eso creo. Vale, lanchard. Vale. Querría que esto fuese a los atraídos, la verdad. Y de momento voy a acumular influencia porque del resto no me importa mucho. Esto sigue subiendo. Esto sigue diciendo que llegaría a otros penas. No sé por qué asume que no me lo haga pagar. Vale. Y aquí me falta autoridad. Que ciertamente la tengo muy mal. Ciertamente la tengo muy mal. Y es un problema. Vale. Voy a atacar aquí. Que sois 16. 400 de vida. 5 de armadura. Vale. Y estos tienen menos armadura y menos ataque. Debería poder apoyar más. Vale. Y perdí de esto por perder los miedos militares. Debería que no se vayan. Vale. Lo de 6 puede ser interesante. Pero bueno, pues tiramos un ello. El alto 7. Nos servimos el Imperium. Estamos listos. No vamos a fallar en nuestro cargo. Que creo que hay. Algún edificio que me dé autoridad. Pfff, carísimas. Lo aceleramos un poco. Una vez completado eso ya llegó a 2000. Y viene un poco bastante más en producir pasta. Porque no puedo tener los opciones de hacer edificios una vez. Ahí está. Pero no te curas. Quiero decir eso, que no vas a curarte hasta que esto vuelva hasta 100% bajo el control. Eso me parece un poco mal, la verdad. Ahí está. Vale. Qué hijos de la grandísima. Vale, pues si me jodan eso. Si me cascan eso. Necesito cambiar bastante las estrategias. Tengo que tirar por aquí para aprovechar que están en rebajas. Vale, intentaré pillar estas tres, aprovechando el empujón de ahora y tendré que acumular esto. Pero, en las que así voy a poner una burrada de... De pasta. Y la pasta la recuperaría aquí abajo. Pero... Ah, no era que podía... Ahí está, pagar solari para calcular la solución negativa. ¿Y eso qué es? ¿Desde qué? ¡Jojo! ¡Jojo! Pero es pagar mucho solari, sí señor. Vale, entonces... Esto tiene mucha gracia. Entonces, si yo les doy toda mi influencia, cosa que a ellos les interesa, les puedo sacar... Tampoco mucha pasta. Les podría dar... Blascreto. Que ahora mismo no estoy usando. Sacarles un poco más de pasta. E incluso nos podría dar... De esto. Y sacar... Más pasta. Ah, y esto también. Lo que pasa es que esto... Quita autoridad. No quiero. Necesito autoridad para pillar el... El otro elbe. Vale, y con esto... Si me aceptan... Todavía no podría quitar este... Porque lo pide casi 1000. Y luego está el tema de que... Esto sigue subiendo. Esto sigue subiendo. No. Sí, no te preocupes. Eso es lo que me van a dar. Y estos... Estos... Ah, vale. Vale. Me faltarían... Unos 300 más todavía. ¿Y qué te puedo ofrecer yo a ti? ¿Y qué te puedo ofrecer yo a ti? Influencia no va a ser. Y con esto... Todavía no llego. Pero... algo es algo. Vale, vamos a hacer así. ¿Ah, que puedo? Ya, pero me cuesta dinero. Vale. Quédate así. Eh... Vale, lo que da pasta es esto. Y me falta plascreto porque eso lo di todos los otros. Chico, listo, yo. Y... Al final había alguno que dice autoridad. No. Vale, nada. Vamos a intentar sacar el oro. De... Opciones alternativas. ¿Vale? Vamos a intentar sacar el oro. Opciones alternativas. ¿Vale? Vale, nada. Vamos a intentar sacar el oro. Eso me va a dar oro. Se me está acabando el tiempo para esto. Esto. Faltan recursos. Eh... Puff, faltan muchísimos recursos. Vale. Vamos a ponerlo así. Para tener un poco frenado esto. Y... Vale. Esto ya está dentro de esto. Va a ser por el campo. Otro ahí. Eso me va a dar dinero. Claro. ¿El taller de artesanía dónde estaba? Eh... Bueno, seguro que lo pone... Vale, pero tendría que dar a... Taller de artesanía. Ah, muy difícil no. Taller de artesanía... Taller de artesanía... Ah, está aquí. Taller de artesanía. Vale. Taller de artesanía. El taller de artesanía es el que da hegemonía. No recuerdo mal. Vale. Pues en ese sentido sí que me compensaba meter aquí. Como me la liar. Claro, es que por encima la posición baja del lanzo... ...me cascó bastante. Vale. Ahora estoy ganando bastante más pasta gracias a eso. y el taller de artesanía me daría hegemonía, que al final me permitiría acercarme a un tipo de victoria. Pero el mantenimiento en oro no me convence mucho, la verdad. Bueno, de momento lo voy a colocar, por supuesto de llegar de primero al rango de 10.000, y luego ya veré como hago. Vale, vamos a retirar el pecho de la base, gusano, retirar, y ahora veremos que llegue por fin a hegemonía, bien. Bueno, sacaron más acciones, pero no tengo pasta para ellas por culpa de esa atrapallada, y daré informe. Me pagaron los dos. ¿Cómo que me salen los números? Tengo que repetirlo, o sea, tengo que ojear después el vídeo cuando lo suba, pero... No me encaja que me hayan pagado casi 400 de especie, que tuviese ya para pagar lo que me pidieron, y que aún así me haya quedado solamente en 74. Algo no me encaja. Dividendos de acciones, lo he hecho a 1,3. Claro, si tuviese más dividendos me darían más pasta. 1,3. Ahora se pueden comprar 130. Bueno, a lo que quería. ¿Cómo puedo ayudar? Si ahora te doy el resto de influencia que tengo yo, y el resto del plan secreto, y te pido... Necesito... 180 mínimo. Te doy esto, te doy esto... Y de especia. Bastante me la líes, eh. Vale, como eso. Te doy esto. Te acepto. Vale. Y entonces aquí... Quedan 16 días. Me lo quito. Ah, bajo el precio, además. Vale. Y esto ya es otra cosa. Esto ya es otra cosa. Vale. Estoy fatal de reservas. Ah, por ejemplo. Dicimos que quité la... Quité la cosechadora. Necesito pillarme rápido. Otro... Pueblo. Lo que pasa es que estos son 1200. Y es el que más me... O sea, 1200. 120. Y realmente es el que más me compensa, pero... Es que está ahí lejísimos. Y he tenido que pillar este, y no me va a dar tiempo. Y tampoco me va a dar tiempo a pagar esto. Pues... Voy a perder las hegemonías. Vale. Influencia. Esperad un momento. Investigación. Vale, podría... Podría ir ahí con militares a pillar eso. Aunque los sonoritos me venían bien. Vale. Nada. Investigo eso. Y... Con una de estas... Tú. 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 Y con eso los dividendos aumentan un poco. Vale. Pues a necesidad. Le damos esto. No sé cómo conseguir subir esto, la verdad. Esto me cundía aplicársela a los atraídos, pero con la influencia que tengo no lo voy a conseguir. Vale, pego un pico ahí pero sigue bajando, entonces vuelvo a pillar. Y eso ya me da... Dividendos, tres. 80, 70, siguen estando por delante de mí. Gano los atraídos, se lo sé. Vamos a volver ahí. Una cosa que podría hacer es saquear algunas de... Pero estoy a empezar a querer tener más tropas. Vale, eso me da hegemonía, bien. Y empiezo a tener mucha mano de obra libre. Y falta de pasta. Y falta de pasta. Vale, ahora ya empieza a repuntar. Realmente lo causé yo. Bueno, está claro que esto no va a llegar a tiempo. No me va a dar tiempo a pillar esto. Y tampoco voy a poder pagarlo. Pero a mayores empezaba a tener problemas de pasta otra vez. Y mano de obra de sobra. Vale. Mano de obra inteligencia. Choam queda Solari. O este que da influencia. Pero este es a nivel global. Vale. 20% más de inteligencia. La inteligencia la sacamos de espiar a otros. Sobre todo de espiar a otros. Vale. Ahora quería quitarme a los fremen de encima. Porque los fremen no me pagan. Entonces los voy a colocar aquí. Vale. Y... Y... Esto va a ser un problema si llega aquí. Creo que es un problema. No estoy seguro de si se pueden guardar fremen o no. No. Bueno los machacan. Eh... La experiencia es más alta. ¿Para qué? No. Tenía bastante experiencia. Es una pena. Eh... La experiencia es más alta. No. Ha salido todo. Maravilloso. Maravilloso del todo. Ah... Se me olvidó. Bueno, tampoco no tenía la intención. No, no tenía. Ay que torcido está todo. No, no, mira. No. No, no, ni. No, ni. Vale, ahora que ya está teniendo los puestos, se caralizan la compensa, te llamas, ¿qué pasa? Que se ha la silla, que la pobre. La caralho sea. Bueno, vamos. Vale, no va a ser que tome más. Uy, poquísimo espacio. Vale. Cualquiera de los asustados está bien. Cualquiera de los asustados está bien, sí. Pero bueno, cuesta un pastizal. Un pastizal que no tengo. ¿Por qué haces eso? Porque me hagas débil, supongo. Con toda la razón del mundo. A ver, chacho. Te voy a dar... Te voy a dar, te voy a dar, ¿qué te voy a dar? Plascreto. Inteligencia. Y tú me das hora. Y... Plascreto te doy unos 500. Y me das más hora. Porque... Necesito pillarme tropas. Vale, como no ha cambiado esto. Y tengo poquísima agua. Bueno, poquísima agua. Y poquísima pasta. Poquísimo todo. Yo qué sé. Este, aunque solo sea porque no me caiga ni. Pero con 100 tampoco va a salir. Vale. Vale, aquí me está pillando. No me interesa, gracias. Eso sí. Gracias. Vale, voy a guardar aquí y el resto de lo que juegue ahora lo grabaré en otro vídeo posterior.